La autoridad de Florenzo Villarreal que dirige Wilbersight García Trujillo y El Cabildo iniciaron los trabajos de rastreo de caminos rurales en su segunda etapa con el propósito de que se encuentren en buen estado y libre tránsito en esta temporada y prevalezca una mejor comunicación con los pueblos en tiempo y forma. Y vamos a continuar con todos los rastreos que tenemos en este año de inversión. Para mí es importante decirlo a la gente que estamos avanzando, que esperemos que a más tarde a mediados de diciembre podamos terminar con todos los caminos que tenemos ya en puerta para trabajar. Asimismo, los trabajos de rastreo se implementarán en las colonias de la cabecera municipal de Florenzo Villarreal con la finalidad de que la gente pueda transitar sobre las arterias sin problemas. Puedes terminar con los caminos a los poblados. Vamos a empezar a rastrear todas las colonias que quedaron en malas condiciones para poder tener un acceso digno y un acceso limpio y en buenas condiciones para todos los colonos también de la cabecera municipal ahí en las colonias. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.